Con la boca llena de dientes, carne y plástico. Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡Está liberado! ¡Está liberado!